La selección nacional de fútbol al acabar el partido tuvo un intercambio de casacas con Neymar. La estrella brasileña reconoció el gran partido del metacruceño. Obviamente no es casualidad, vengo trabajando mucho, ustedes han visto muchos partidos y son testigos de mi trabajo, de mi mejora y quiero seguir mejorando, quiero saltar a otro fútbol más grande todavía y bueno yo creo que estas cosas que lo pueden dar. Este dijo Neymar cuando terminó la polerica. Yo estaba felicitando a mis compañeros pero después me acerqué a saludarnos, me felicitó y bueno yo agradecido, agradecido con todos ellos, agradecido con mis compañeros porque no siempre se puede jugar bien, a veces juegan mal y lo bueno es que atrás mantuvimos el set. Queríamos regalarle a nuestra gente una victoria y no se pudo porque no tuvimos un buen partido. Muchas veces no se gana de casualidad, se gana cuando se merece, cuando se hacen los goles y ahora nos atacaron bastante, estuvimos partidos, pero bueno tenemos Uruguay para cerrar con broche de oro.